A la medianoche Que no estuviera marcado La sangre del Cordero Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús En casa de faraón En casa de faraón Escuchaban los llantos Escuchaban los llantos Por la muerte sangrienta Por la muerte sangrienta De su hijo mayor De su hijo mayor Pues dijo Jehová Pues dijo Jehová Deja ir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo Para que me adore Para que me adore De buena libertad De buena libertad Pero yo estoy Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Por eso a ti, amigo Por eso a ti, amigo Si no quieres morir Si no quieres morir Deja de la paz Deja de la paz Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Porque Él es el único Porque Él es el único Que te puede librar Que te puede librar De la destrucción De la destrucción De la que le dio va De la que le dio va Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre carne, sí De mi amado Jesús De mi amado Jesús Aleluya 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 Aleluya